El cigarro es algo que es artesano. Hay una pasión para eso, con eso se nace. Mayormente los tabaqueros somos artistas porque eso es un arte. Bueno, mi nombre es Miguel Ramón Martínez. Mi nombre es Mileika Tapia. Mi nombre es Carlos Jiménez Rodríguez. Trabajo en máquinas en bobinas. La máquina tiene como unos bordes, o sea, el dado. Entonces uno tiene que colocar bien las hojas para que no tenga venas, ni hoyito, ni eso. Trabajo en cigarros en máquinas, yo hago el tabaco, el cigarro. La historia es grande porque aquí fue que yo empecé desde mi primer trabajo y todo, fui creciendo aquí, fui como cogiendo la experiencia, lo que es un trabajo, la responsabilidad. Significa que yo coge el tabaco, envuelvelo, enrolarlo, meterlo al molde, en darle prensa. Me desempeño como rolero, que esa es la terminación, se le da el cigarro ya, la última terminación, pero también se hace lo bonche, que es bonchal. Aquí es una de las principales fuentes de ingreso del dominicano. Hay ocasiones que uno como ser humano le llega una ocasión que puede fumarse uno. Lo que es el sabor al tabaco, el balance y todos esos componentes. No, entonces con el cigarro, el suministro me lleva a saber, como está, porque hay gente que hace el cigarro, pero no lo prueba, no fuma, no saben de qué se trata, qué sentido tiene, qué sabor tiene el cigarro. Uno se enfoca, la experiencia, hay que concentrarse en eso ahí, para que salga de calidad los cigarros. Ajá, que yo he adquirido mucho conocimiento en él. Arnold André me dio la oportunidad de poder explotar todo el potencial. Digo, parte, todavía queda mucho. Y me siento muy orgullosa de pertenecer a Arnold André. Este, mayormente me gusta trabajar aquí. Le doy las gracias a Arnold André por aceptarme y me he desarrollado. He tenido mucho conocimiento y espero que sigan avanzando, que van a avanzar grandemente, porque con el proyecto que tienen y el tabaco que tienen, van a competir con muchas fábricas. Y ya vamos a estar en el mercado compitiendo con todas. Y ya vamos a estar en el mercado compitiendo con todas.